... ... ...seis y veintisiete minutos de la tarde en Canarias. Le venimos contando que el Sindicato Médico de Canarias... ...ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo... ...8 de mayo. Ya hay respuesta del consejero de Sanidad, Olastrujillo... ...que pone en valor el gasto en personal sanitario... ...que hay en las islas, dice que supera el 51%... ...por encima de la media nacional que se sitúa en el 43%. También ha defendido la estabilización de las plantillas... ...y ha considerado además que sería irresponsable... ...a tan solo unas semanas de las elecciones convocar esta huelga... ...porque sería imposible empezar una negociación... ...que acabe antes de estos comicios. Bueno, hemos invitado esta tarde a nuestros estudios a Octavio Sánchez... ...que es celador del Hospital Insular de Gran Canaria... ...además portavoz del sindicato Asamblea Siete Islas. Octavio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te hemos invitado, Octavio, una tarde más a nuestros estudios... ...ustedes representan a 11.000 trabajadores de la sanidad canaria... ...porque ustedes dicen que podrían unirse también... ...a esta huelga convocada por los médicos. Cuéntanos un poco más. Sí, vamos a ver, para que los oyentes entiendan... ...lo que son los 11.000 trabajadores... ...qué funciones tienen en el sistema público sanitario canario... ...estamos hablando de los técnicos de rayos, técnicos de laboratorio... ...de anatomía patológica, estamos hablando de los auxiliares de enfermería... ...estamos hablando de celadores, estamos hablando de personal de mantenimiento... ...personal de cocina. O sea, somos la base del sistema, somos 11.000 trabajadores en 30 categorías... ...y bueno, el último acuerdo que hubo a nivel autonómico... ...sacando una media a nivel nacional de todas las comunidades autónomas... ...nosotros en el 2005 éramos los peores pagados de todas las comunidades autónomas... ...han pasado 18 años, hemos hecho números otra vez... ...y volvemos a ser los últimos, los peores pagados... ...las declaraciones del Consejero de Sanidad, que ahora mismo acaba de decir... ...nos parece muy bien el esfuerzo que han hecho... ...pero también nosotros hemos estado hace... ...porque esto no viene de ahora... ...nosotros llevamos un año trabajando sobre este tema... ...hemos estado en el Parlamento, hemos estado con el Consejero de Sanidad... ...le hemos planteado una serie de propuestas para que esto fuera una subida... ...bueno, primero que ver realmente en dónde está el desfase... ...nosotros tenemos los números hechos... ...le hemos hecho propuestas... ...ellos han dado un poquito de larga... ...y ahora nos vemos en esta situación... ...que bueno, que los trabajadores dicen que no aguantan más... ...y bueno, ha coincidido también con la huelga de los médicos... ...que sí se pueden juntar los colectivos... ...estamos hablando del colectivo médico y de 11.000 trabajadores... ...estamos hablando casi de todo el sistema... ...todos los trabajadores, el sistema sanitario... ...escuchándote Octavio, me da la impresión de que podría paralizarse... ...todo el sistema sanitario de las islas... ...si se juntan todos los convocantes de estas huelgas... ...y en fin, y realizan paros. Eso está clarísimo, vamos, eso está claro... ...de todas maneras, nosotros somos consecuentes con la sociedad... ...porque eso sí hemos tenido... ...y siempre lo hemos transmitido... ...porque nosotros apostamos por la sanidad pública... ...nosotros el desgaste de la sanidad pública va en contra nuestra... ...pero claro, si después de un año uno se sienta, propone... ...y estamos hablando de cinco veces que hemos estado en el Parlamento de Canarias... ...con todos los partidos políticos y más con los que conforman el gobierno... ...le hemos hecho propuestas, varias propuestas... ...y propuestas que se podían haber realizado... ...nosotros no queremos una subida salarial... ...y para que tengan en cuenta los oyentes... ...que no solo pedimos la subida salarial... ...sino también en la parte laboral... ...que hay muchísimas cosas que están pendientes... ...que no se sacan adelante, ahí tenemos un concurso de traslado... ...que parecen carceleros porque tienen a miles de trabajadores... ...que no se han podido trasladar de un hospital a otro... ...o de gente que vive en otra isla... ...y están trabajando aquí porque no ha habido concurso de traslado... ...y se tienen que ir los días libres para hacer... ...bueno, hay una serie de temas que al final dice uno... ...vamos, no es la parte solo salarial... ...la parte laboral tiene mucho... ...y después estamos hablando y tenemos lo que ha pasado... ...la urgencia, cómo están los hospitales... ...cómo está la parte sociosanitaria... ...te ha entregado lo que es un estudio... ...que lo han hecho cientos de trabajadores... ...personas, trabajadores que están diariamente en los hospitales... ...y que están viendo dónde están las carencias... ...se los hemos y se los estamos presentando a los partidos políticos... ...pidiéndole un gran acuerdo sobre la sanidad pública... ...que se dejen de intereses políticos... ...y en eso estamos, o sea, es que nosotros más no podemos hacer... ...que ha llegado a este punto ya que uno dice... ...y que no es que uno diga, es que lo dicen los trabajadores... ...nosotros realmente lo que hemos es temporalizado la problemática... ...porque realmente ahí tenemos, hay gente que no llega al final de mes... ...estamos hablando de sueldos de 1.100, 1.200 euros... ...o sea, estamos hablando de trabajadores... ...de miles de trabajadores que no llegan al final de mes... ...que no pueden pagar la hipoteca con toda esta historia del URIGO... ...o sea, son problemas reales que están ahí... ...son gente que han estado en la pandemia... ...como profesionales dando la cara que es nuestro trabajo... ...y realmente estamos encantados, pero es que llega un momento... ...y ustedes también denuncian que son compromisos adquiridos... ...los médicos dicen que desde el pasado febrero, compromisos laborales... ...ustedes también compromisos adquiridos en materia laboral, salarial... ...que no se han cumplido... ...claro, nosotros tenemos un acuerdo en el 2005... ...que decía que cada dos años se iba a hacer una revisión salarial... ...para no volver a ser los últimos... ...peor pagados de todas las comunidades autónomas... ...aquí no se ha hecho nada... ...por eso también quiero dejar claro que esto... ...achacarle a los partidos políticos o al gobierno actual... ...eso no toca, no toca porque realmente esto es un tema... ...y yo creo que la sanidad está como está y no es de ahora... ...es de años y años y años... ...y al final pues ahí están los problemas que cada vez se van acrecentando más... ...y lo que estamos pidiendo es que si les tocó a ellos ahora arreglar el problema... ...pues nosotros en ese sentido somos bastante coherentes... ...no estamos pidiendo que nos pongas en la mesa todo lo que estamos pidiendo... ...lo que estamos pidiendo es que haya un compromiso por escrito... ...en donde pues haya una subida salarial... ...pautada como si es a dos años, ¿me entiendes? ...y después también todos estos temas como son los traslados... ...y hay muchísimas cosas más que habría que solucionarlo... ...y bueno, lo tenemos claro, la gente está bastante indignada... ...ya te digo, el tema económico, gente que no llega a final de mes... ...gente que no puede pagar hipotecas... ...yo creo que esto se está creando una pelota... ...y ya le digo, nosotros llevamos un año, llevamos un año yendo al Parlamento... ...comentándoselo, ir por último al diputado del común que estuvimos el otro día... ...se lo comentamos y le dijimos que si nos podía echar una mano con esto... ...porque realmente esto puede llegar un momento que es lo que usted ha dicho... ...esto puede paralizar la sanidad pública porque es que al final estamos hablando... ...que son el 100% de los trabajadores que están en una situación que bueno... ...que quieren ir a la huelga y que quieren parar y que al final todo esto... ...como están las listas de espera también. Eso te iba a decir Octavio, la sanidad es un tema que por supuesto nos interesa mucho... ...a todos y a todas, nos están escribiendo oyentes al escucharte... ...voy a leer uno de los mensajes, el de Carmen Rosa de Guía en Gran Canaria... ...cuenta una historia que le ha ocurrido a ella, tuvo una caída el lunes pasado... ...fue a urgencia del hospital Dr. Negrin porque se rompió la mano... ...pero sin embargo la mandaron para casa para operarla después de Semana Santa... ...dice que lleva 10 días con calmantes porque el dolor es muy fuerte... ...y la pasan a una clínica concertada para operarla mañana... ...bueno por lo menos la operan, pero la pasan a la concertada, así están las cosas. Sí, 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 bueno y te puedo contar muchísimas más... ...que lo estamos viviendo diariamente, lo que no entendemos también además... ...una de las cosas que hemos pedido antiguamente, se daban días libres... ...para coger las vacaciones fuera del periodo estival, lo que era julio, agosto y septiembre... ...incentivaba a la gente para que las cogiera fuera de esos periodos... ...y tener una actividad en verano como si fuera una actividad normal... ...todo esto se ha quitado, todo esto al final, ¿qué es lo que está haciendo? ...pues que están habiendo periodos, igual que servicios de rayos con resonancia magnética... ...usted va a una clínica privada y si se descuida le hacen una resonancia a la una a la mañana... ...nosotros tenemos un aparato donde un trabajador, un trabajador, un técnico de rayos... ...cobra 1.500 euros, 1.500 euros brutos, o sea que al final me está diciendo... ...una resonancia en una clínica privada vale 400 euros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos recursos y no lo estamos utilizando, ¿qué es lo que pasa aquí? Y al final después dice uno, oiga mire, pero usted ha gastado mucho dinero, muy bien, ¿dónde está el dinero? Porque nosotros al final estamos viendo que esto está igual o peor, entonces si están haciendo mal las cosas... ...pues vamos a hacerla bien, ahí en donde nosotros ponemos... Al hilo de lo que me cuentas, Octavio, voy a decir para que todo el mundo nos entienda... ...que tú has venido hoy con un documento que se titula Estudio Actual de la Sanidad Pública a Canarias... ...que lo has traído aquí para Canarias Radio La Autonómica, que has repartido también... ...entre todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias. Como no tenemos mucho, mucho tiempo, te voy a pedir que me lo resumas en varios titulares de lo que cuentas aquí en este estudio. No, lo que está claro es que las cosas cuando no funcionan hay que iniciar otro procedimiento... ...estamos hablando de listas de espera, estamos hablando de un plan fusiona, estamos hablando de lo mismo, de lo mismo durante años... ...y al final seguimos teniendo la lista de espera. Creemos que hay que buscarle la vuelta y ahí está la vuelta. La vuelta está en que tenemos que tener los recursos que tenemos en los hospitales las 24 horas del día funcionando. Eso está claro, nosotros no nos podemos permitir el lujo de tener parado ni quirófano, ni servicios de rayos, ni de diagnósticos, nada, nada. Nosotros tenemos que estar funcionando las 24 horas del día. Después tenemos hospitales que se hicieron nuevos, edificios hospitalarios como el del hospital militar y el de la Candelaria que están vacíos. Tenemos un hospital militar que me han llamado a los compañeros que suban para que vean cómo está aquello... ...que realmente les falta darle utilidad y nosotros tenemos recursos pero no los estamos utilizando. Y después, ¿qué pasa? Que también, lo que les estoy diciendo, lo que realmente indina a los trabajadores que llevamos más de un año intentando llegar a un acuerdo... ...poniendo sobre la mesa propuestas y al final, palmaditas a la espalda, ellos creen que nosotros nos vamos contentos... ...y lo que nos vamos son con argumentos para después decirle a la ciudadanía... ...oiga, mire, hemos estado cuatro veces, hemos estado presentando estas propuestas y no nos han hecho caso. Nos escribe otro oyente que me pide que lea el WhatsApp, Octavio, dice... ...ayer por la mañana fui al centro de salud para hablar con la pediatra de mi hijo, hay tres pediatras en ese centro... ...ninguna de las tres estaba, había otras tres sustituyendo y al final me atendió una pediatra sustituta de la mía. Te puedo decir, de 12 meses que tiene el año, la pediatra trabaja cuatro meses como mucho. Bueno, luego hay opiniones para todos los gustos, que no están contrastadas, tendríamos que ir a cada centro de salud... ...pero tú nos estás pintando un escenario que te suena a lo que cuentan los oyentes. Yo lo que tengo claro es que tenemos unos grandes profesionales en la sanidad pública canaria, puede haber hechos puntuales como eso... ...pues yo le digo que se dé una vuelta por los hospitales para que vea lo que es trabajar sin descanso... ...y bueno, y dar el mejor servicio que podemos en las condiciones que podemos, por eso lo estoy diciendo. Salimos de una pandemia, dimos la talla, aquí están sacando pecho que la comunidad autónoma... ...ha sido la que mejor ha llevado lo de la pandemia, pero es que eso, quien realmente ha estado ahí son los trabajadores... ...o sea, está claro, o sea, al sacar pecho a costa del trabajador, yo creo que bueno, estaría muy bien... ...siempre y cuando realmente pues oigan la demanda de los trabajadores e intenten solucionarla. Octavio Sánchez, celador del Hospital Insular de Gran Canaria, portavoz del sindicato Asamblea Siete Islas... ...muchas gracias como siempre por venir a nuestros estudios, por contárnoslo aquí en vivo y en directo... ...y mucha suerte, que nos va en la salud de todos. Muy bien, gracias a ustedes. Son las siete menos veinte de Sanidad, vamos a pasar a hablar de...